Todo un misterio en torno a la definición del candidato panista a diputado federal por el segundo distrito en Guanajuato, cuya cabecera corresponde a San Miguel de Allende. Cuando se revisó este asunto en la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional, desapareció el nombre de Luis Alberto Villarreal, que era la propuesta que desde Guanajuato se había enviado. Propuesta única, no había otro alternante, otro contrincante. Bueno, las suposiciones, porque aquí no hay nada claro, no hay ninguna explicación, es que en la campaña del PAN, en la cúpula panista, o sea, Ricardo Anaya, porque el PAN se maneja hoy como una entidad donde la voluntad de su candidato presidencial y expresidente del partido, pues la que está determinando muchas decisiones, no se quería a Luis Alberto Villarreal, no querían que apareciera en la campaña. Quizás por su pasado, algunos escándalos o muchos, los moches, los bailes con escorts en una playa mexicana, negocios, incluso algunos con miembros de otros partidos políticos, vinculando siempre poder y negocios. Bueno, hoy sabemos que después de la visita de Ricardo Anaya a Guanajuato, al registro de Diego Senor Rodríguez Vallejo, el lunes pasado, se despejó una de las incógnitas. Esta es la de quién va a ser el candidato a diputado federal. El PAN definió que sería Ricardo Villarreal, el aspirante a repetir como alcalde de San Miguel Allende, aspirante a la reelección. Lo dijo mucho, habló mucho de ello, quería reelegirse, tenía muchos planes en San Miguel Allende, Ricardo Villarreal, parecía ser un anhelo de él ejercer la alcaldía. Bueno, pues de entrada no lo será, será candidato a diputado. Y ayer surgió la versión, que corroboramos con varias fuentes, no es aún oficial, de que su hermano Luis Alberto, o sea, echaron un cabalache, podría ser el candidato alcalde de San Miguel de Allende. Nada más que aquí hay un problema, hay otro panista que también busca esa misma posición, que estaba buscando contender con Ricardo Villarreal, se trata de Fernando García, político sanmiguelense, y lo tenemos en la línea telefónica para que nos dé sus impresiones sobre esta situación, lo buscamos. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Bueno, pues queremos que nos platique, si usted sabe algo más de lo que nosotros sabemos, o si este es solo un rumor, ¿cuál es el ambiente que se vive en el PAN de San Miguel de Allende sobre este tema? No, bueno, a mí me queda claro que es solamente un rumor, que no sé de dónde nace, el único en este momento registrado ante el Comité Directivo Estatal y con procedencia de mi registro. Se ha enviado inclusive al PAN del PAN Nacional. Al bajarse Ricardo Villarreal para ir a la Diputación Federal, pues soy yo, solamente yo. Y algunos medios locales, digamos, de aquí de la ciudad, estuvieron publicitando que quien va a ir a contender a la alcaldía de San Miguel por Acción Nacional, es su hermano de Ricardo. Bueno, quiero decirle que a nosotros también nos llegó esta información, que tratamos de corroborar, y sin que nadie quiera dar la cara, se nos dice, sí, va Luis Alberto. Es una versión de pasillo, en este momento, en el PAN. Pero, ¿cómo es el procedimiento? O sea, ¿podría ocurrir que a estas alturas del proceso se suba a un nuevo aspirante o ya no es posible? En este momento es solo radiopasillo, es el rumor que se está generando en la ciudad sobre todo. La permanente nacional tiene que acordar quién es el candidato, sin embargo, el único registro y procedencia del mismo es tu servidor. Correcto. ¿Usted tiene derechos adquiridos, digamos, por haberse registrado en tiempo y forma? En tiempo y forma fui registrado y fui procedente el día 9 de febrero. Yo me registré el día 8 y la procedencia se publicó en estrado del Comité Directivo Estatal el día 9 de febrero. Si la permanente del Comité Nacional definiera alguna otra cosa, ¿usted tiene la posibilidad de ir a tribunales a pelear su derecho a ser el candidato del PAN a la alcaldía de San Miguel? Sí, correcto. Yo tengo a salvo mis derechos y, por supuesto, que lo que ejercería. Bueno, platíqueme ahora si es posible que el PAN repita en la alcaldía de San Miguel Allende, si hay un buen ambiente, si se ha hecho un buen gobierno. ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, yo siento que en este momento no hay un buen posicionamiento en virtud del tema que surgió hace escasamente un mes, un mes y medio en la ciudad, que es el tema de los patímetros que causó discrepancias en la población y es posible que eso nos esté dañando la imagen un poco, pero... ¿Hubo que dar marcha atrás ante la reacción ciudadana, pero el daño estaba hecho? Es correcto. Sin embargo, en el momento en que el alcalde actual decide o se supone es invitado hacia la Administración Federal, eso coadyuva con la población para mejorar el tema y entonces, en mi caso, yo sería un análisis muy completo del tema para dar respuestas al pueblo. Oiga, Ricardo Villarreal presentó incluso a su planilla, presentó a su síndica, a su candidata a la sindicatura, que es la actual diputada federal. Todo se veía como que iba muy en firme a la búsqueda de la alcaldía, claro, también usted estaba registrado. ¿No daña al PAN este juego con las posiciones, con la representación ciudadana de quiero ser alcalde hoy, pero mañana por alguna necesidad política coyuntural me voy de candidato a diputado? Bueno, lo que pasa es que nosotros, en el mismo sentido, también tenemos registrados compañeros panistas, es decir, hay procedencia de varios compañeros panistas que vienen en tres listados, también ya publicados oficialmente en los estados. ¿Para la Diputación Federal? No, para regidores. Correcto, para regidores. En mi caso, mi procedencia, yo registro solamente en conjunto conmigo a los síndicos, los que son, en este caso, son mujeres, y el resto de regidores se registraron individualmente, no como una planilla, pero son parte del equipo. Correcto. Así es que tenemos para trabajar en conjunto y solventar todas las situaciones que se quieren tener. Platíquenos un poco de su trayectoria, don Fernando. De mi trayectoria. Como panista y bueno. Como panista ya llevo algunos años trabajando para la Ciudad Nacional, buscando siempre el bien común. En mi caso he sido presidente de la Ciudad Ganadera de la Ciudad de San Miguel de Allende en dos ocasiones, una del tesorero, y allí estoy actualmente como presidente. ¿Su actividad profesional es esa, la ganadería? Sí, sí, en eso, y también soy empresario aquí en la Ciudad de San Miguel, por muchos años hemos estado trabajando en el tema turístico con la familia y los abuelos y mis padres. Muy bien. Sí, y actualmente, bueno, pues he sido la Asociación Ganadera y hemos hecho impulsar mucho al sector primario. Fui regidor en la administración 2012-2015, después trabajé en el sistema operativo de agua potable aquí en la Ciudad de San Miguel de Allende, y hoy pues aquí estamos. 2012-2015 quiere decir que usted fue oposición cuando gobernaba el PRI. Es correcto, yo fui oposición, estábamos cuatro regidores de acción nacional en la administración. Muy bien. Oiga, San Miguel tiene muchos retos para conservarse como esa joya turística que es la que mayor cantidad de visitantes atrae en Guanajuato, con muy buen nivel, con una población extranjera importante que también representa una fortaleza de la economía de San Miguel de Allende. Necesitamos cuidarla, necesitamos que los guanajuatenses y los sanmiguelenses prioritariamente la cuiden. Y vemos que hay problemas, bueno, pues los de movilidad que ya conocemos, los del desarrollo urbano, los de los propios servicios. Es un reto ser alcalde de San Miguel de Allende, ¿no? Es un reto muy grande, pero bueno, tenemos experiencia en el tema, en el ramo turístico. Mi familia lleva cincuenta y tantos años trabajando en el tema, soy parte de este trabajo con toda mi familia y creo que estamos en el mismo canal para conservar esa joya. Vamos a estar muy atentos a lo que pase, no sé si usted sepa cuándo se define esto, la permanente ha sido pospuesta en varias ocasiones para resolver los temas de Guanajuato, pero en cuanto sepamos qué ocurra, pues nos ponemos en contacto con ustedes. Con mucho gusto, yo les aviso inmediatamente cuando la permanente tome la decisión. Correcto. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Muy bien, un abrazo.